¡Suéltate con él! ¿Lo sabré yo? ¿Para que coja fuerza con lo grande que es? ¡Parte! ¡Vamos, sácale! ¡No se lo pierda, hombre! Y no se va, no te preocupes. ¡No se! Una pena, ya que no lo tiene ahí, que se te vaya. Aquí está el salmón. Aquí está el salmón. Este parte del bicho. Un salgóncito muy guapo.